La melodía con la calle, Tony Dice Baby, dame la señal, si me sigues mirando así, te voy a besar, te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar, porque tú no eres como otra, no, tú eres diferente Viviendo la vida loca, siempre encuentro la corriente Hacen lo que a ti te de la gana, gana, ah, siempre pichea menos si el perreo llama, llama, ah, ah, ah Ay, ay, quiero que tú me enseñes que soy mi teacher, eh, una bitch y una pitcher, ay, la hoquilla de switcher, eh, loca que me la quita Ay, ay, la divilla pa' 30, soy violenta, soy violenta Hace rato estás mirando, me di cuenta, ya me di cuenta, ellos sabemos que tú, así que no seas tonto, chico no le mientas, eh No te digas la película, que ella es la película y de las que no se renta Sube ese culito y todos comentan, una bad bitch, girl de los noventa, esa carita agridulce es la que me tienta, una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela, bajo pa' tu cancha y huechártela Si tu amiga quiere, pa' invítala, pa' invítala Que se va a hacer, pero yo no quiero otra, no, tú eres diferente Si tú fueras una ola, pues que me lleve la corriente Cosa lo que a ti te de la gana, gana, ah, siempre pichea menos si el perreo llama, llama, ah, ay Tú eres de las que sale, parda en la noche, pero sin dejarse ver, se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera, sale sin hora de llegada, no le dice nada, hace lo que quiera, la calle prende en candela Y antes de fandarse, prefieres sola tocarse, eh, eh Parece colombiana, le dicen las falses, no necesito un hombre pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando, oh, oh Tiene toda la disco mirando, eh, eh Porque tú no eres como otra, no, tú eres diferente Y tendrá la vida loca, pero siempre en contra de la corriente Tosa lo que a ti te de la gana, gana, ah, siempre pichea menos si el perreo llama, llama, ah, yeah, yeah Bad Bunny, babe, bar, ba, 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 ay, ay Tony specialize, Tony specialize, eh La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny, babe, ba, 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 ay, ay ¡Suscríbete!